para la serie en lo mejor de linkedin hoy te voy a hablar de igualdad salarial trabajadores versátiles opiniones estúpidas y desconexión digital que te parece el menú vamos te va a encantar vamos con el vídeo bienvenido bienvenida bienvenide a lo mejor de linkedin y vamos a ver vamos a arrancar no sin antes recordarte que si te gustan mis vídeos házmelo saber poniéndome un like comentando las noticias más interesantes en los comentarios y dándome tu opinión también puedes aprovechar los momentos de publicidad donde salen los anuncios para comentar y compartirlo con aquellas personas a las que crees que puede interesar o que les puede divertir y por supuesto si no estás suscrito suscrito al canal hazlo o suscríbete hazlo porque desde luego todos los días van a salir estos vídeos y vamos a arrancar con la primera aportación que es la de javier corral con el que he tenido hoy una conversación brillante me encanta cuando la gente sabe contestar a mis provocaciones de una manera sagaz como lo hace javier y lo va a saber publica esta mañana en el siguiente post día internacional de la igualdad salarial que es y cómo promoverla pone desde 2020 respuesta a la creciente presencia del feminismo en la política occidental las naciones unidas agenda globalista establecieron que el 18 de septiembre como el día internacional de la igualdad salarial esta fecha busca visibilizar las persistentes disparidades salariales y promover acciones para cerrar esta brecha de género no bastaba con el día de la mujer trabajadora para englobar todas las reivindicaciones de las diferencias de género no ahora hay que segmentar y distribuir a lo largo del año un montón de reclamaciones y quejas no bueno aquí javier pone toda una serie de elementos súper interesante la verdad dice aquí tienes algunas medidas para promover la igualdad en las empresas transparencia en la política salarial igualdad de oportunidades comité de equidad y diversidad flexibilidad laboral promoción de líderes inclusivos medición y evaluación constante y no continúes javier a no ser que le estáis dando una idea a los de la agenda globalista para convertir todos estos puntos en un día internacional de y entonces plagarnos el calendario de días internacional de todas estas cuestiones no me respuesta a esto este es él el anuncio bien mi respuesta vamos a leer aquí sabías que hoy también es el día internacional de la quiropraxia la ética médica el día internacional del bambú del control de agua y del síndrome de pitt hopkins todas causas nobles y de sensibilidad de sensibilización sin fines polémicos pero en donde ponemos atención en la única causa de división quejas reivindicación y conflicto social aparente porque en muchos casos no existe el problema de verdad necesitamos un día para esto me parece nos faltan días en el calendario para quejarnos de tantos problemas ajenos cuyos sobredimensionamientos desconocemos a ver si la agenda globalista se inventa un año de más días para dar cabida a todos sus a todas sus micro reivindicaciones antes faltaba pan para tanto chorizo ahora faltan días para tantas reclamaciones que barbaridad javier es muy escueto y claro contesta roberto crobo espera voy a apuntarlo todo en la libreta de cosas que no me importan bueno aquí risas por mi parte javier corral totalmente me encantado este cruce de opiniones y bueno esto es lo que tenemos lo que ha dado de sí este día internacional de la igualdad salarial con respecto a la igualdad salarial de mencionar el riesgo que supone aferrarse a la igualdad por criterio de manera ideológica sin tener en cuenta las aportaciones de las personas a los beneficios de la empresa puede ser que dos personas que estén clasificadas dentro de la misma categoría profesional que desempeñen actuaciones o funciones similares reclamen la igualdad salarial pero qué pasa cuando una persona a lo mejor es más versátil que otra se adapta a más tareas a más funciones asume otro tipo de trabajos otro tipo de funciones colecciona más encargos o se centra en las tareas que aportan un mayor valor a los resultados de la empresa es justo que reciba el mismo dinero que otra persona que no lo hace simplemente por igualdad pronto hay que tener cuidado porque la versatilidad de los trabajadores es una de las cualidades más importantes dentro de las empresas y aquí venimos a la aportación de gines ángel garcía que habla de trabajadores versátiles versus especialistas y dice soy un fiel defensor de la especialización creo que es la mejor forma de alcanzar la excelencia sin embargo en las empresas y sobre todo en las pymes hay picos de trabajo que exigen reforzar de forma temporal alguna de las áreas mientras otras siguen con su ritmo normal una compañía comercial que requiere de personal técnico un proyecto que exige manos de obra o más manos de obra en estos picos de trabajo es muy ineficiente contar con gente externa de forma temporal ya que es necesario formarlos en el puestos en el puesto y que se hagan a la cultura de la compañía en mi opinión mejor pivotear gente de otras áreas con conocimientos más generalistas el otro día ponía el símil del tercer carril para adelantar camiones cuando la carretera se pone cuesta arriba el carril de la derecha sería lo pones lo ves aquí el carril de la derecha sería el especialista está enfocado en el tráfico de una dirección el carril de la izquierda cambia de lado en función de dónde está la pendiente en resumen me gusta contar con perfiles versátiles en el equipo fabulosa esta aportación jinés me ha gustado mucho y no es para no tiene nada que ver con lo que hemos comentado antes de la igualdad salarial pero sí que he buscado el conector entre las dos noticias al igual que voy a buscar el conector con esta siguiente noticia que es cuidado cuidado con trabajadores excesivamente versátiles porque si es cierto que las empresas valoran los trabajadores versátiles pero a la vez por ser versátil no te vale adaptarte a cualquier cosa y nos lo explica de hecho con este pequeño vídeo jose antonio marina en esta aportación también de javier corral yo a mis alumnos de posgrado en la universidad de filosofía les pregunto lo siguiente es verdad que todas las opiniones son respetables y me dicen que sí no lo que es respetable es el derecho a exponer tu opinión sin que haya una inquisición la respetabilidad de las opiniones depende del contenido de las opiniones y puede haber opiniones estúpidas opiniones blasfemas opiniones injustas opiniones racistas no 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 respeto este mi opinión la respeto o no la respeto depende de cómo sea su opinión desde luego jose antonio marina siempre alumbrando no sé camino por tanto cuidado cuidado con esos trabajadores que llegan a ser tan versátiles hasta convertirse en complacentes y funcionar al final como un rebaño que sigue sin cuestionar determinadas decisiones tampoco son trabajadores que van a aportar valor a una empresa van a servir como seguidores de influencers internos que pero van a hacer sus propios van a perseguir sus propios beneficios dentro de una compañía y hay que tener cuidado con todo esto porque muchas veces tener trabajadores críticos que también te saben leer la circunstancia desde otro punto de vista puede enriquecer el trabajo y esos trabajadores pueden ser precisamente los especialistas por tanto es bueno trabajar con personas versátiles pero también disponer de especialistas no contar sólo exclusivamente con ellos y cuidado también con el exceso de versatilidad porque puede llegar a hacernos firmar algunas cláusulas que pueden comprometer nuestro derecho a la desconexión digital como dice francisco trujillo y aquí publica una un artículo de el periódico puntocom dice estos trabajadores podrían perder el derecho a la desconexión digital si un empleado decide aceptar y cobrar el plus de localización para hacer frente a situaciones puntuales de trabajo debido precisamente a esa versatilidad debe aceptar asumir las consecuencias a las que su decisión le obliga qué significa esto que claramente si te propones como trabajador versátil de estar dispuesto a funcionar dentro de una o dispuesta a funcionar dentro de una lógica de adaptarte a la circunstancia tampoco vaya después exigiendo desconexión digital porque porque bueno desde luego una cosa puede ir en contra de la otra no y hablando de desconexión digital tenemos un enlace con la siguiente noticia que es un artículo de harvard business review que dice cuando combinas incentivos económicos figura de autoridad y necesidades psicológicas muy arraigadas puedes estar produciendo un cóctel que es simplemente que es demasiado tóxico para ser asumido para ser digerido para ser superado no y habla precisamente de la tendencia de las personas a trabajar demasiado y la necesidad de pasar bastantes horas de desconexión bastantes horas de descanso con el fin precisamente de recuperar la salud física y mental y eso es importantísimo vamos a leer el artículo que es en inglés voy a recoger unos cuantos pasos algunos managers quieren una serie de empleados para que contesten a sus mails cuando les venga cómodo que se los envíen los mismos managers no durante la noche fines de semana en vacaciones y hacerlo todo sin quejarse existe la creencia común que trabajamos muchas horas porque los jefes es lo que quieren pero existen otras explicaciones una de ellas puede ser la presencia de golosos incentivos la cultura corporativa o el uso de la tecnología invasiva en estas versiones no hay nadie que está dictando las normas simplemente estamos reaccionando a estructuras macro estructuras que van por encima de nuestro control existe una versión que tiene que ver con nuestra psicología y en esta versión trabajamos muchas horas debido a una mezcla de inner drivers de motivadores internos como la ambición el machismo la ansiedad la culpabilidad lo que se llama el síndrome de el síndrome del impostor diversión orgullo el empuje de recompensas a corto plazo el deseo de probar que somos importantes y necesarios en un sobredimensionado sentido de la responsabilidad algunos de estos son negativos como la culpabilidad y la ansiedad pero los otros son positivos en efecto en varias investigaciones efectivamente found han encontrado que el trabajo el menos estresante el estar en nuestras casas está la gran pregunta a contestar que debemos de contestarnos es hasta qué punto el trabajar demasiado es una cuestión de a quién quejarse o de quién quejarse o sea más bien si funciona o no funciona hacerlo existe una serie de investigaciones que demuestran que desde luego trabajar demasiado no nos ayuda no nos favorece erin rey profesor de la universidad de boston dice que no puede decir qué diferencia hay entre los trabajadores que trabajan 80 horas a la semana y aquellos que simplemente fingen hacerlo mientras los managers penalizan los trabajadores que son transparentes a la hora de decir que trabajan menos rey no estaba en condiciones de encontrar alguna evidencia por la cual aquellos que trabajan más son también aquellos que se quejan más en varios estudios de mariana virtanen del del instituto finlandés de salud ocupacional con sus colegas con sus compañeros han encontrado que trabajar demasiado puede conducir a estrés y toda una sor toda una cantidad de problemas de salud incluyendo en desajustes del sueño depresión alcoholismo diabetes dificultades de memoria y en problemas de corazón enfermedades cardiovasculares y sigo leyendo más abajo y además si tu trabajo tiene que ver con comunicación interpersonal hacer llamada a comprometidas por así decirlo reading other people faces el leer las expresiones de las personas para poder contestar en base a cómo se sienten o trabajar con la respuesta emocional de terceros mucho más que otras tareas de oficina tengo incluso peores noticias los investigadores han encontrado que trabajar demasiado en estas tareas puede incluso acarrear más dificultades y si trabaja muchas horas de manera voluntaria está simplemente malinterpretando las situaciones cuando te sientes cansado cansada solo un 3% de la población puede dormir menos aproximadamente 5 o 6 horas sin sufrir problemas en la performance de trabajo en el nivel de desempeño trabajar demasiado te hace incluso perder una visión amplia de lo que sucede en tu trabajo en resumen trabajar y mantener la sobrecarga de trabajo te puede llevar progresivamente a trabajar de manera más estúpida sobre tareas que tienen un menor impacto en los resultados de la empresa en chris limingles es decir tarea de menor valor y termina diciendo entonces porque continuamos haciéndolo porque continuamos a trabajar demasiado porque no somos capaces de cortar este rollo y dice puede ser por ignorancia tal vez la gran mayoría de las personas no sabe lo que supone las consecuencias negativas que supone trabajar demasiado o tal vez por escepticismo saben los resultados pero no compran el mensaje que de las investigaciones y no están de acuerdo con ellos o puede ser algo incluso más fuerte tal vez están metidos en un sistema que combina incentivos económicos figuras de autoridad y necesidades psicológicas arraigadas que producen un cóctel que es demasiado tóxico para poderlo digerir y superarlo y salir de ello como si fuera en una espiral tóxica de la que no pueden salir precisamente porque intervienen estos tres factores muy interesante así que si eres un trabajador versátil una trabajadora versátil un trabajador es versátil cuidado cuidado con esto cuidado con trabajar demasiadas horas basando tenés saber si en esa versatilidad porque puedes llegar al final a no producir lo que podría producir trabajando menos pero de manera más inteligente y para terminar quiero volver a algo que publiqué en el vídeo anterior porque encontrado la respuesta a esto vale ceci meza publicó esto que traté en un vídeo anterior si ves a un líder siendo amable cuando la situación se pone difícil entonces tienes un líder correcto yo matizaría esto porque encontrado otro en otra publicación que dice lo siguiente creo que la clave no está en la amabilidad sino que está en la calma en la calma porque repito puede haber personas amables que sean amables de manera voluntaria para manipularte en situaciones difíciles y hacerte creer cosas que no son pero creo que si queremos diferenciar ese tipo de personas de las personas que son realmente buenos líderes debemos de poner el foco no tanto en la amabilidad sino en la calma y aquí viene una publicación de strati yorgopulos no sé cómo se pronuncia lo siento strati si no sé pronunciar tu nombre tu apellido y dice lo siguiente una persona calma es demasiado atractiva una persona que no se descompone cuando las cosas se ponen difíciles cuando las cosas se revuelven una persona que trae paz y en lugar de ansiedad y estrés yo creo que cuando las cosas se ponen difíciles y se trastocan una persona que es capaz de dotar a todo esto de tranquilidad y de afrontarla con tranquilidad en lugar de dar una respuesta de ansiedad estrés desde luego es un líder que es capaz de mantener el equilibrio la cordura y entonces desde luego podemos decir que estamos delante de un jefe que todo el mundo posiblemente desearía no sé si está de acuerdo con esta conclusión final pero házmelo saber en los comentarios y si este vídeo te ha gustado dale al like si crees que puede interesar o divertir a alguien compártelo si no estás suscrito suscrita al canal suscríbete porque todos los días va a salir lo mejor de linkedin en youtube con esto es todo nos vemos en el próximo gracias